Ya toqué la primera campana, ¿y ahora qué? Bueno, primero lo primero, baja de ahí. Aprende un gesto de este paria. Jajajajajaja, xd, xd, xd. Sales de la parroquia por la puerta de enfrente. Y coges la llave del sótano, abres la reja y... No importa por dónde vayas, pero tienes que llegar a esta puerta. La abres y bajas. Y sigues bajando. Bueno, aquí tienes dos caminos. A la derecha tenemos un atajo hacia la parte superior del burgo de los no muertos. ¡Pero sigamos de frente! Cuidado con los perros. Un poco atrás están estos sacos de hueso y pellejo. Y una humanidad gemela. Ahora si regresamos. Golpea las puertas, aproveche el bujo, mata a los enemigos restantes. Y pa, entro. Una vez reventado obtendremos la llave de las profundidades. Con esta llave podrás abrir esta puerta. Pero primero un poco de atajo. Le compramos a esta señora. Si quieres. Y si no seguimos adelante hacia el santuario de enlace de fuego. Bajamos donde la guardiana de fuego. Ahora si bajamos hacia las profundidades. Matas a todos. Coges el asco. Saltas por aquí. Matas a la rata. Coges la llave. Bien. Te deslizas por aquí. Subes por estas escaleras. A esta puerta. Y ahora ya tienes hoguera. De vuelta abajo. Ahora si podemos matar a este dragón. Pero podrías matar primero a este mago ca... Una vez muerto ya podemos bajar a la ciudad infestada. Ten cuidado con estos gordos. Y no ruedes. También con estos. Y estos. Prácticamente aquí todo te puede matar. Bueno aquí tienes dos caminos. Para poder llegar a la hoguera. Puedes caminar todo este trecho y matar a todos los enemigos. No. 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 o solo saltar por aquí coger esto y luego volver a saltar seguimos avanzando cuidado con los perros estos seguimos avanzando no hay necesidad de que te tires más allá hay una escalera por dos otra vez dos caminos puedes ir por aquí para matar a esta cosa y te devuelve al mismo camino o puedes seguir de frente y puedes seguir bajando bajas bajas matas todo lo que se mueva bajas bajas matas todo lo que se mueva y te diriges hacia la derecha para la hoguera sigue por la derecha al lado de la orilla cruzas niebla y disfruta la batalla tocamos la campana salimos de todo este lugar y vamos hacia la izquierda pegados hacia la orilla igual subimos por aquí subimos 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 ¡Gracias! Y llegamos al santuario Bueno eso es todo, espero que les haya gustado No olviden suscribirse, compartirlo Y dejen en comentarios si quieren más tutorial Nos vemos